Muchísimas gracias Edgardo, muchísimas gracias y les cuento que este 11 de abril, es decir, mañana se estará llevando a cabo una exposición a la cual todos ustedes deben estar pendientes y por supuesto asistir. Para conocer un poco de esto tenemos acá al invitado especial, Eugenio Fontaneda, así es. Hola, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Vos venís a hacernos una invitación y es que se estará realizando una exposición Ecos de Hollywood, Mujeres de Cine, Ecos de Hollywood en España de 1914 a 1936. Correcto. Así es. Contanos qué van a poder disfrutar todos los nicaragüenses y también españoles que puedan ir al Centro Cultural de España en Nicaragua. Bueno, esta es una exposición que presenta una colección de fotogramas digitalizados y pasados a fotografía. Esta colección de fotogramas la hizo un niño en Granada en 1920, bueno, en la década de los 20 y década de los 30. Era un niño que asistía al cine, era una apasionada del cine, se hizo amigo del camarógrafo del operario que trabajaba en el cine y le daba fotogramas sueltos. Y él lo que hacía era coleccionar fotogramas de primeros planos de mujeres, de todas las mujeres que se consumían en ese cine. Al estudiar esta colección nos damos cuenta que el consumo de Hollywood era total, o sea, era amplísimo. Entonces ya había una presencia americana muy fuerte en nuestro país. En una época en la que, bueno, pues España todavía andaba un poquito retrasada con respecto a sus países vecinos, con respecto a Francia, con respecto a Inglaterra. Al ver esta colección uno se pregunta cuál era el impacto que tenían estas actrices tan sofisticadas, tan elegantes, tan fantásticas, tan maravillosas a la española de aquel momento. Que era una española que, bueno, en principio pues no tenía esa modernidad, o carecía de esa modernidad que la mujer americana ya poseía. Pero en todo caso también es una reivindicación paralela de cómo ya en aquellos años la mujer española dio pasos de gigante en la emancipación de su rol en la sociedad. Por lo tanto es un, digamos, una lectura paralela. Por un lado la influencia americana y por otro lado cómo la mujer española ya dio esos avances hasta alcanzar la igualdad total en cuestiones legales. Los amigos televidentes se están viendo en este momento, me imagino que parte de la exposición que ustedes estarán presentando en estos días. Si nos contás más o menos un poco, si nos describís ahí el contexto y todo lo que se vivía en esa época. Sí, bueno, como decía, todas estas actrices se ven en el cine. Esto lo ven mujeres, ya digo que no tienen este grado de sofisticación en España, pero si ya se empieza a través de la publicidad, se empieza a crear a través no solamente del cine, sino también de las revistas, como puede ser Blanco y Negro o Cosmópolis, se empieza a construir una mujer, se empieza también a construir una serie de productos para venderlos a la mujer. Por lo tanto, ya las revistas del cine empiezan a reflejar a esa mujer que es viajera, esa mujer que es absolutamente independiente con respecto a su condición, es una mujer que conoce Bugatti, es una mujer que hace deporte, es una mujer que queda con otras mujeres y hacen planes juntas, que eso hasta ese momento en España era insólito. En el siglo XIX la mujer tenía otro rol en la sociedad, era una mujer que se quedaba en casa y, bueno, era una mujer que ejercía, digamos, los valores decinomónicos de lo que debía ser una mujer, ¿no? Entonces, digamos que el siglo XX, en el primer tercio, se rompe o empieza a romperse con esos cánones que hasta ese momento estaban vigentes. Perfecto, entonces recordarle a todos ustedes, esta exposición se estará llevando a cabo a partir del 12 de abril al 30 de mayo. Ellos estarán atendiéndolo a todos ustedes en el Centro Cultural Español Nicaragüense de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde para que todos ustedes puedan asistir, ahí van a estar siempre los chicos para hablar y comentarles un poco de cada una de la exposición. La inauguración mañana 11 de abril a partir de las 7 de la noche. Eugenio, para finalizar esta entrevista yo quiero que invites a todas las personas para que puedan asistir a esta exposición. Bueno, pues efectivamente os animo a que vengáis y seréis bienvenidos por parte del Centro Cultural de España en Nicaragua. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos traído esta cordial invitación para todos los televidentes de la revista De Sol a Sol. Yo voy a seguir aquí hablando con Eugenio un poco sobre la cultura española mientras Luisa Malia se dirige a todos ustedes.